José Luis, buen día, Ivana Vial y Lucas Mello te saludan, ¿cómo estás? Hola, hola Ivana, hola Lucas, buen día, muy buen día. Muy buen día, José, ¿cómo estás? En primer lugar, Ivana, no hemos tenido oportunidad de verme, te deseo de más sentir el pésame por el fascinante de tu padre. Quiero recordar en el memoria de él la bellísima persona que era siempre conmigo, la mejor onda cada vez que me entrevistó, muy cálido, muy respetuoso, la verdad, sentíte orgullosa de haber tenido el padre que tuviste. Sí, sí, te tengo que responder, te respondo, no sé, me siento muy orgullosa, cada día los traigo más, como estábamos hablando en la previa con los chicos acá en producción, cada día los traigo más, y bueno, justamente el otro día, ¿te acordás que te mandé un video? Sí, sí, sí. Una nota bastante que tiene sus años, pero que bueno, se llevan ustedes muy bien, una buena relación que tenían, y bueno, me dije, bueno, hoy te se lo mando a José, porque... Me encantó, me encantó. Yo perdí a mi padre hace poquito también, si bien yo soy mucho más grande que vos. También para mí mi papá, para mí como hombre, mi padre fue donde más extraordinario que conocí en mi vida, una cosa increíble de ser humano, cálido, cariñoso, eronocito, animoso, todo el día, animando a sus hijos, a su esposa. Así que bueno, estamos muy, vos y yo, muy hermanados en ese sentimiento de amor, de relación con nuestros padres, sí, sí. Es muy lindo haberse criado en un lugar de tanto amor, pero seguramente vos y yo nos han criado. Es así, es así. Bueno, preguntarte ahora, a ver, te lanzás a candidato a diputado. Sí. Contanos un poco tu propuesta para la gente. Mira, la propuesta nuestra de gananza de libertad, a ver, primero, es importante aclararlo. Nosotros, yo voy a competir como diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Yo nací en Provincia de Buenos Aires, en Pergamino, y vivo en Provincia de Buenos Aires. Y esto porque acá, cada provincia es una elección completamente diferente y hay estrategias diferentes. Entonces yo voy a ser candidato a diputado nacional, o sea, para el Congreso Nacional, pero por la provincia de Buenos Aires. Nosotros, la propuesta que vamos a hacer para la provincia de Buenos Aires, que es el enorme talento que tiene, que es un país, es la misma propuesta que hicimos en el 2019 para todo el país. Que es que, a los argentinos nos puede vivir bien. Da la sensación que no tenemos futuro, que no hay esperanza, que lo único que puede pasar es esta pesadilla que vivimos a diario, de económica, de tarifazos, impuestazos, inflación, inseguridad. Y yo no quiero llegar a la esperanza a los bonaerenses, y a los no bonaerenses también. Digo, mirá, si Argentina hiciera dos o tres cositas totalmente diferentes a las que está haciendo, pero que son cosas de puro sentido común, que los países donde la gente vive bien no las discute, no sería bárbaro. O sea, si Argentina, por ejemplo... A ver, pero José, escuchando una cosa, tengo una pregunta, ¿por qué la gente no está llegando a Femenés? ¿Por qué la gente no puede llegar a Femenés? ¿Qué necesita la gente que se está quedando sin...? Va, se quedó sin puestos de trabajo, está la inflación... La gente pobre... Sí. La gente pobre no solo no llega a Femenés, sino que además tiene miedo, según encuestas que he visto. Sí. Tiene miedo a perder el trabajo. O sea, vos fijate lo mal que estará la gente, de la cabeza, del ánimo, que no solo no llega a Femenés, sino que imaginate, ni siquiera estás seguro de tener y mantener durante el mes lo que no te permite llegar a Femenés. ¿Por qué pasa eso? Bueno, yo te diría, iba a ir un poco a la reforma que Argentina tuvo que hacer, pero Argentina está equivocada en lo que está haciendo. Tiene alta inflación porque tiene un Estado gigantesco que nos revienta impuestos y, como no alcanza, tiene que emitir dinero y el dinero genera inflación. Y eso es lo que impide llegar a Femenés. Entonces, en algún lugar, el tamaño elefantiásico del Estado que tenemos, gigantesco, gigantesco, es la causa última de la inflación. Argentina debería tener leyes laborales mucho más amigables con el empleo para que la gente tenga empleo, empleo duradero, empleo digno, empleo muy precario. No sé si sabías, pero el 40% de los trabajadores argentinos son 6 millones de trabajadores que trabajan en negro, sin ninguna justicia social. Sí, me voy a leer las cifras, pero sí, me imaginé que era más alto. Si nosotros atacáramos estos dos problemas, esto de transformar a los argentinos en verdaderos esclavos impositivos, fruto del tamaño gigantesco del Estado, y tuviéramos leyes laborales razonables con las que tiene el mundo que crea empleo, se solucionarían muchos de los problemas que los argentinos tienen. Y esa va a ser la propuesta que nosotros vamos a llevar al Congreso. La propuesta de José Luis Esper y de todas sus listas de candidatos va a ser esta. Terminar con aquellas cosas elementales que transforman en una verdadera pesadilla la vida de los argentinos. Yo le diría a los argentinos que nos escuchan. Sí. Hay esperanza, hay un futuro, pero hay que hacer estas cosas, ¿viste? No pensemos que cambiando los nombres, pero haciendo siempre lo mismo, algún día las cosas van a terminar una duda en nada, van a terminar siempre en nada, van a tener que hacer otra cosa. José Luis, ¿por qué Carolina Píparo? ¿Por qué elegiste? Recién estábamos hablando acá nosotros y decíamos, bueno, independientemente de su capacidad como diputada y demás, digamos, políticamente hablando, no uno no puede dejar de olvidar todo lo que vivía desde el último tiempo y toda la situación legal que se le dio con su familia, con su marido particularmente. ¿Qué te sirvió a elegirla para que te acompañe en la lista? Bueno, lo que en cada uno suena, se pide una historia que comienza el año pasado, cuando nos conocimos en el programa de Juan Benito Legrán, conducido ahora por Juan Adiallo, estuvimos compartiendo la misa y la verdad que pegamos onda fuera de cámara, en cámara. A eso nos gustó mucho la propuesta que se hizo este año, que por egoísmo de algunos miembros de Junto por el Cambio no llevó a buen puerto, que fue la de armar una mega paso de un mega frente expositor contra el kirchnerismo, que yo creo que es el enemigo a derrotar, para abandonar el populismo. El diálogo se hizo más intenso a partir de esa propuesta y le dio a su candidatura, dado los problemas que había en Junto por el Cambio, hubo un solo paso, de valor en ella, la enorme fuerza, su enorme capacidad de lucha, de poner a la mujer en un lugar donde tiene que ser puesto, donde falta todavía que la mujer sea puesta en un mejor lugar, de mayor poder, de mayor respeto. Así que valoro mucho todo eso de ella, te diría, o les diría, perdón, a vos. Sí. Y no solo hemos metido un bombazo con Carolina, sino que también en nuestra lista está Luis Grimm, en el quinto lugar, que es el ex secretario de Fronteras de Patricia Bullrich. Sí, nosotros, la gente valiosa de Junto por el Cambio, la hemos tratado de rescatar y reclutar para nosotros, porque creemos que realmente el enemigo a derrotar a la larga es el kirchnerismo. Tenemos que estar todos juntos en algún momento, pero con una propuesta de reforma muy clara, no junto a que nos amontonemos, pero que no suena solamente el espanto, sino que tenemos que estar unidos contra el kirchnerismo, pero con una legenda de reforma muy clara para salirnos urgente del populismo que hambrea a la gente. Porque hay que estar claro que el principal objetivo del populismo es el hambre para poder transformar a todo el mismo inquiniente del Estado. Ese es el objetivo del populismo, y eso hay que terminarlo. Hay que reedicarlo de la faz de la Argentina al populismo para que la gente diga, diga, sea libre, llegue a fin de mes, tenga trabajo digno. Es una batalla gigantesca que hay que hacer, que la tenemos que hacer todos los no kirchneristas, pero con esa agenda, no con una agenda de Yilda, de Globito, etc. Perfecto, la última muy cortita, José Luis, que tenemos que irnos a la tanda. Gracias al Congreso, como diputado, ¿cuál es tu primer proyecto que presentas? Transformar al Mercosur, en lugar de un mercado común del Sur, en un tratado de libre comercio, más de los cientos que Argentina tiene que firmar con todo el mundo. El mundo es una oportunidad para comerciar. Luego le agregaría, muy brevemente, dado que nos queda por el tiempo, una profunda reforma al Estado para que se pueda compartir con el mundo y no fundir en el intento, y junto con eso una reforma laboral para que, insisto, compartir con el mundo no sea un suicidio, sino una oportunidad para crecer. José, no se va a pasar nada, ¿te protesta en algo sanitario, solo en lo económico? No, no, tenemos propuestas de tipo, me concentro en lo económico simplemente porque creo que si no crecemos, no se puede discutir nada, nada, nada por otro, pero sí tenemos propuestas en materia de salud, en materia de seguridad, en materia educativa, por supuesto. Esto está todo en la página avanzalibertad.com. Todos los que estén interesados en conocer nuestra propuesta, ahí está la plataforma electoral, los que quieran sumarse con los voluntarios, como fiscales se lea mañana, bienvenidos. Perfecto.